Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Jesús y Montes Claros de los Caballeros del Valle Grande, conocida simplemente como Valle Grande. Es un municipio con una acogedora ciudad que es capital de la provincia de Valle Grande en el departamento de Santa Cruz. Valle Grande fue creada como nexo de unión transandino, siendo su posición geográfica el punto céntrico equidistante de todos los puntos cardinales de la nación, como un abrazo fraterno para unir el occidente con el oriente boliviano. Toda la provincia cuenta con un total de 27.429 habitantes. Valle Grande se divide en cinco municipios que son El Trigal, Moromoro, Postrervalle, Quirusillas, Pucará y la capital Valle Grande. Valle Grande está situada en una altura de 2.030 metros sobre el nivel del mar, en el radio urbano y luego varía dependiendo del lugar donde nos encontremos. La actividad agrícola y pecuaria es intensa debido a que se trata de una zona de alta fertilidad. Entre sus principales productos están el maíz, la papa, una variedad de hortalizas y frutas, destacándose el durazno. También entre sus actividades está la cría de ganado, porcino, ovino y bovino. La pesca constituye por temporadas una actividad importante. La industrialización en general es incipiente, pero las artesanías van tomando cada vez mayores volúmenes y junto con ella el turismo se va desarrollando y creando una mejor alternativa para el desarrollo de la economía debido a la variedad de paisajes, diversas interpretaciones en pinturas rupestres, arqueología y sobre todo por los diversos hechos históricos generados en la provincia, destacándose entre ellos la historia de Ernesto Che Guevara, capturado y abatido a tiros en estas tierras. A todo ello hay que sumar el carácter amable y hospitalario del Valle Grandino, sobre todo en las diversas festividades locales. Entre ellos el carnaval, por ejemplo, que transforma la placidez del lugar en una fiesta popular donde se refleja la trilogía ancestral de sus habitantes, chiriguana, quechua y española, a través de sus calullos, cuecas, carnavalitos, viditas, tonadas y cacharpallas, coplas y contrapunteos. Ese es el Valle Grandino de mi Bolivia.